Buenos días, es un gran honor estar acompañándolos, haber sido invitados a acompañarlos en esta cumbre que reúne en esta ciudad de la que hemos escuchado recién, por boca de su líder, esta ciudad maravillosa, a 2.000 representantes de todos los sectores de la sociedad española, esta masa crítica fenomenal, que quiero agradecer especialmente a los organizadores de esta reunión que tanto empeño han puesto, la Advanced Leadership Foundation y la Cámara de Comercio de España, por esta oportunidad única de reflexionar. Necesitamos reflexionar sobre la economía circular portadora de tantas posibilidades, como recién se expresó, esta economía de reducir, reciclar, reutilizar, pero necesitamos hacerlo en el marco del mundo concreto en el que vivimos. Se me ha pedido especialmente echar un rápido vistazo a este mundo concreto en el que vivimos, después escucharán sobre la economía circular en detalle por prominentes personalidades. Es un mundo que uno de los mayores filósofos del planeta vivos, el último de la vieja guardia, Edgar Morin, llama el astro errante. Es un mundo cargado de tecnología de punta, de maravillosas promesas y al mismo tiempo errante en el espacio porque no tenemos muy claro los 7.600 millones de habitantes de esta nave espacial, hacia dónde realmente va, porque las direcciones son contradictorias y conflictivas. Yo quiero mostrar muy rápidamente, por el tiempo, 9 macro desafíos que está enfrentando la humanidad actualmente. En ellos se decide hacia dónde irá el planeta errante. No son los únicos, pero sin duda son centrales. El primer macro desafío es el de la revolución tecnológica. Estamos sin duda en la mayor revolución tecnológica de la historia del género humano. Nunca en tan poco tiempo se aceleró la historia de esta manera. Hemos pasado en 10 años desde el iPod, pasando por Google, que hoy captura el 90% de las búsquedas de información del mundo, pasando por Amazon, que hoy maneja el 40% de todas las ventas al detalle de la economía americana, pasando por Twitter, que llega a más de 2.000 millones, por Facebook, que permite esta comunicación entre 2.200 millones de personas. hemos pasado desde esta revolución total, en la manera de comunicarnos, en la posibilidad de acceder a información, que nos coloca en la posición única de poder acceder a toda la información universal, desde cualquier lugar, hasta revoluciones en todos los campos, desde la genética, hasta la física cuántica, con aplicaciones infinitas, se podrá en muy poco tiempo, en cualquier hospital del mundo, acceder a toda la información sobre cualquier paciente del mundo. Se puede intervenir actualmente, ya se han producido las primeras intervenciones de genes, para prevenir o para mejorar. Ya están los robots operando cataratas y haciendo operaciones complicadas en diferentes lugares. La esperanza de vida de los que nacen ahora, de acuerdo a las últimas evaluaciones, podrá ser probablemente el doble de la esperanza de vida de todos nosotros. Las aplicaciones a la producción son infinitas, al crecimiento de la producción. Parece que todo estuviera muy bien, pero la historia no es tan sencilla. Si toda la apuesta es exclusivamente al crecimiento de la tecnología, como piensan algunos, realmente ya sólo podrá resolver todos los problemas que tenemos. Tenemos, hay dudas, algunas dudas muy importantes surgen de la gran agenda de problemas nuevos que está planteando el desarrollo mismo de la tecnología. El dueño de Facebook tuvo que hacer una exposición dramática recientemente del Congreso de los Estados Unidos, para explicar cómo iba a lograr frenar la invasión de Facebook por parte de la fake news y del falseamiento de noticias y de los hackers, etcétera, que están utilizando la misma tecnología bendita y positiva para fines absolutamente negativos para el género humano. Elon Musk, el creador de Tesla y que pronto nos tendrá a todos en los autos autoconducidos y en otras maravillas tecnológicas, encabezó un manifiesto de 100 de los más prominentes científicos del mundo de la inteligencia artificial, dirigido a la organización a la que sirva, a las Naciones Unidas, diciéndole que tiene que tomar medidas muy urgentes antes de que sea tarde. Así como reguló la energía atómica, y eso fue de altísimo beneficio para el género humano, tiene que regular, dicen los creadores de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial porque pronto será autónoma. Y su autonomía en campos como, por ejemplo, la guerra, puede significar desastres fenomenales cuando tengamos los robots soldados con capacidades autónomas, sin valores ni corazón, dice el manifiesto de los 100 sabios de la inteligencia artificial, será muy difícil controlarlos. Y pide medidas de regulación urgentes. Estamos en una época en donde al mismo tiempo que se desencadenan las fuerzas productivas con esta positividad fenomenal por el avance tecnológico, está apareciendo la agenda de la utilización del avance tecnológico por quienes no tienen valores de ningún índole, salvo el provecho personal. El primer desafío es cómo logramos utilizar la revolución tecnológica en beneficio total del género humano y frenamos estas fuerzas. La semana pasada, para mencionar uno de tantos hechos, hubo casi una epidemia de linchamientos en la India de inocentes, que fue producida por rumores en Twitter respecto a que eran peligrosos y que podían violar niños, etcétera. Y se están produciendo fenómenos de desinformación, información maliciosa, robo de información y de identidades, etcétera, permanentemente. No sabemos muy bien cómo se defiende el avance tecnológico contra esto, tenemos que aprenderlo muy rápidamente antes de que siga avanzado. El segundo gran macro desafío es el de la crisis de valores. No debemos poner esto como una nota de pie de página al final de extensos discursos, sino que lo debemos poner en un lugar muy destacado. La crisis de valores es lo que sienten los jóvenes. Uno de los mayores filósofos de nuestro tiempo, Charles Taylor, dice que en los jóvenes hay un desencanto del mundo muy pronunciado por esta crisis de valores. ¿En quién creer? Cuando la corrupción se ha extendido de este modo, cuando los discursos chocan con los hechos, cuando líderes prominentes no responden a las inspiraciones que despertaron en los jóvenes. Taylor es muy agudo, dice, el tema de fondo es que no solamente no tratamos de mejorar los valores, sino que hemos dejado de discutir sobre los fines últimos y sobre los valores. Si discutimos sobre tecnología es muy útil, discutimos sobre nuevas formas de mercado, es muy útil, pero no discutimos sobre los fines últimos. Ustedes van a escuchar una muy importante discusión sobre los fines últimos de parte de Bután, uno de los pocos lugares en el mundo donde toda la discusión está centrada sobre la felicidad y los fines últimos. Los años recientes han sido años con episodios muy graves de crisis de valores. La conclusión final del Congreso de los Estados Unidos, que desarrolló una amplísima investigación sobre la crisis económica del 2008-2009, que sepultó el Producto Bruto Mundial y lanzó a la miseria a millones de personas en todo el mundo y en los mismos Estados Unidos, es de que fue una crisis de valores ante todo, de especulación financiera salvaje, sin reglas éticas de ninguna índole. Uno de los tantos episodios mencionados con frecuencia es cuando el Congreso de los Estados Unidos interpeló al presidente de Lehman Brothers, que fue fundamental en la inflexión regresiva, cuya quiebra fue fundamental en la inflexión regresiva, y le preguntó, usted ha ganado 500 millones de dólares en los últimos 5 años, según sus declaraciones fiscales, y usted destruyó un banco de 160 años de existencia, lo llenó de activos basura, de hipotecas basura y de derivativos basura para ganar lo máximo personalmente, porque sus ingresos estaban ligados al nivel de ganancias a corto plazo del banco. Ese día el New York Times publicó una gran nota cuyo título fue, Ejecutivo se necesita, 20 mil dólares por hora, no se precisa ser competente. La crisis de valores alcanzó puntos muy altos y sigue allí instalada, como consecuencia de la crisis del 2008-2009, el crecimiento finalmente mejoró, lo que es muy importante para todos, pero está estacionado a niveles muy bajos, que exceden el 2% del Producto Bruto, limitadamente en los espacios europeos, en la economía de los Estados Unidos, etc. Seguimos padeciendo secuelas, las escuelas de business han tenido que enfrentar la idea de que producen las mejores escuelas de business del mundo, de que el tema no es solo producir excelentes MBAs, es fundamental producir excelentes MBAs, sino discutir con ellos sobre los fines últimos de Taylor, formarlos en valores, si no podemos tener repetición permanente de episodios de estas características. El tercer gran y dramático desafío de nuestro tiempo es la coexistencia de la riqueza y la pobreza. La riqueza mundial ha crecido de modo muy importante y eso es un dato positivísimo. Pero al mismo tiempo ahí nos enfrentan las realidades de la pobreza. Recapitulo muy rápidamente. En pleno siglo XXI, donde el mundo está produciendo actualmente un 40% más de los alimentos que necesita para abastecer perfectamente a los 7.600 millones de habitantes, en pleno siglo XXI la FAO informa de que el año pasado el hambre volvió a subir a 815 millones de personas con hambre y que el hambre mata actualmente más personas que el sida, la malaria y la tuberculosis juntas. La mayoría de esas personas no son personas, son personitas, porque son niños, los más débiles. La UNICEF dice que mueren 15.000 niños por día, menores de 5 años de edad, por causas totalmente evitables que tienen que ver con la desnutrición, con la falta de agua potable y con la falta de instalaciones sanitarias. Hoy, como ayer, como mañana, desgraciadamente, morirán 2.600 niños durante el día en que nacieron. Por las insuficiencias de todo orden que rodean a su familia y el lugar en donde viven, y por estas insuficiencias que he mencionado, servicios públicos básicos. Y en un mes mueren, antes de cumplir un mes, 2.600.000 niños. Esas realidades no admiten tiempo de espera. Debemos ser mucho más rápidos en las soluciones. El Banco Mundial informa que hay 700 millones de personas viviendo en pobreza extrema. El mismo Banco Mundial termina de informar que hay 1.800 millones de personas que no tienen una cuenta corriente ni ningún vínculo con un banco. O sea que están totalmente fuera de lo que es el corazón de nuestras economías, que es el sistema financiero absolutamente fundamental y decisivo para nuestras economías. A estas realidades de la pobreza se le suman las realidades de las migraciones forzadas, el récord de la historia después del siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, 68 millones de personas en situación de desplazados y de refugiados buscando desesperadamente un pedacito de tierra donde se los acoja. y España termina de dar un ejemplo excepcional en ese campo. Cuarto desafío, macro desafío, como lo llamo, desde ya la condición de la mujer, la rebelión imponente desarrollada en los últimos meses sobre el acoso está mostrando solo una parte del problema. La mitad de todo el género humano, el grupo más numeroso de relegados y discriminados son las mujeres, con logros notables, con avances enormes. Lo concreto es que el informe que se presenta al Foro de Davos anualmente sobre la condición de la mujer dice en su última edición que se alcanzará la igualdad de remuneraciones dentro de 174 años al ritmo actual. Persiste la discriminación en el mercado de trabajo, una de cada tres mujeres ha sido objeto de algún tipo de violencia física o psicológica, persiste el machismo bajo diferentes expresiones, hay avances imponentes, pero el camino a recorrer es muy largo y el mito está queriendo decir mucho más que solamente el tema del acoso. El quinto macro desafío es el de la ecología y no me voy a extender al respecto. Una estadística que termina de publicar el gobierno de Gran Bretaña dice que todos los años están muriendo por el calentamiento global y los daños de todo orden que estamos causando al plan de la divinidad respecto a la naturaleza, están muriendo un millón de pájaros y 100.000 animales marinos. Ya no sabemos actualmente si estamos consumiendo pescado, cuando consumimos pescado estamos consumiendo trozos de plástico, porque la contaminación marina con toneladas gigantescas de plástico sigue avanzando y están llegando a las playas todo tipo de cetáceos envenenados con plástico, destruidos por el consumo de plástico. La hora límite, aquella en donde no habrá retorno, de acuerdo a los llamados de atención permanente de los organismos internacionales, y termina de señalar el presidente de la Cámara Española de Comercio, son incesantes. El sexto y dramático desafío es el desafío de cómo incorporar a los nuevos actores, y ya estamos hablando de esperanza, la esperanza que tenían las palabras de la alcaldesa de Madrid, que nos mostró cómo se puede renovar y profundizar en una ciudad para convertirla en todo aquello que ella explicó. Hoy hay nuevos actores, pero tenemos que lograr extender y profundizar la democratización para darles posibilidad real de incorporarse. Entre los nuevos actores están los jóvenes. Cuando se les pregunta a las encuestas, a los milenaristas, ¿cuál sería su forma preferida de vida? Hablan mucho de empresas con causa, o sea, de trabajar en empresas, pero empresas que a su vez están trabajando por la empresa, lo que es absolutamente legítimo e importante, sin rentabilidad, no habrá actividad empresarial, y por la humanidad. Y los milenaristas están dispuestos en más de un 90% a incorporarse a todo tipo de causas voluntarias. Hay 140 millones de personas, es un relevamiento que me tocó orientar, de la ONU reciente, que hacen trabajo voluntario casi a tiempo completo actualmente en el mundo. Y se están incorporando al emprendedurismo social, que a su vez está causando una revolución. Un actor absolutamente central, para el que dejo un desafío en sí mismo, es la empresa privada. Y este es mi séptimo desafío, macro desafío. La empresa privada tiene en sus manos actualmente parte de la solución. Ha alcanzado un desarrollo tecnológico y económico por propios méritos, fenomenal, que la coloca como un actor totalmente central. Está cambiando rápidamente el paradigma de la responsabilidad social corporativa. Aquello que consideramos que eran las obligaciones básicas de la empresa privada, emergiendo de la negación de responsabilidad alguna, que se transformó en la nueva manera de hacer negocios, hoy está bajo una presión para pasar a un nivel superior, que es recolocar toda la inserción de la empresa privada en este contexto histórico. Algunos titanes de la empresa privada están mostrando el camino. Desde ya es el caso de Bill Gates, la mayor fundación de la historia del género humano. La fundación Gates, que salvó 7 millones de vidas de niños en los últimos años, empezó con 3 mil millones de dólares anuales, 3 mil millones de dólares anuales de contribución fundamentalmente a los temas de la salud y de la educación de mano con la Organización Mundial de la Salud. Hoy, no la redan las crisis económicas, son 5 mil millones de dólares anuales, lo que acumula la docena y unos pocos años más, que viene funcionando en una cifra excepcional con criterio gerencial, puesta toda en inversiones de altísimo impacto. El señor Gates ha indicado una y otra vez que su preocupación central en la vida actualmente se llaman instalaciones sanitarias. Ha dicho, hay 2.400 millones de personas que carecen de instalación sanitaria alguna. Los datos últimos de la Organización Mundial de la Salud dicen que hay 900 millones de personas actualmente en el planeta que hacen sus necesidades a cielo abierto, no porque lo quieran. Esto causa muertes numerosísimas por diarrea infantil y enfermedades gastrointestinales en los niños, envenena ya totalmente el medio ambiente, lo hace totalmente tóxico, sino porque no tienen acceso a instalaciones sanitarias. Y un empeño central de la Fundación actualmente es reinventar el modo en que se atiende este problema postergado. Él dice con razón, hace 500 años que se está usando la misma tecnología, no sirve de ninguna manera para nuestro tiempo. Y ahí tengo tiempo, hay todo tipo de desarrollos en esa dirección. O la figura titánica de Warren Buffett, el más exitoso inversor de la historia del género humano, 85 años de edad, que ha donado todas las acciones de Berkshire, su fondo de inversión gigantesco, a la Fundación Gates, para que sean utilizadas por alguien más joven como Gates en inversiones de puro impacto. Y otros líderes del mundo empresarial como Richard Bronson, dueño de una de las empresas de punta en aviación, que está señalando una y otra vez que tenemos que prepararnos para la desocupación que traerá la automatización y no permanecer inermes e investigar, investigar qué nuevas fórmulas se pueden avanzar en esa dirección. El último de mis desafíos tiene que ver, el macro desafío tiene que ver como recuperar el discurso sobre los fines, el debate sobre los fines, cómo recuperar éticamente esta crisis de valores, cómo quebrar el desencanto de la juventud. Y tenemos acá, acompañando, me honra, una experiencia que está centrada en ello, en discutir el Producto Bruto de la Felicidad. Y vamos a escuchar a lo largo del día sobre la economía circular, en detalle, que es una esperanza muy importante para el género humano. Y hay ejemplos permanentes de que esto se puede hacer. infortunadamente no pudo llegar el nieto de Nelson Mandela, sino seguramente nos sabrá, nos recordaría una frase imponente de Nelson Mandela, aquella que escribió en los 28 años de cautiverio, donde decía lo siguiente, decía, ningún ser humano nace odiando a otro por el color de su piel, por su religión, por su clase social. Y si ninguno nace de esa manera, es posible trabajar sobre cualquier ser humano para que si adquirió el racismo, la discriminación, la xenofobia, reeducarlo. Es posible trabajar a través de la educación para recuperar los valores. Mi última referencia. Hay quien está haciendo ese trabajo todos los días desde el respeto de todo el género humano. Se llama el Papa Francisco. Tres frases del Papa Francisco con el que estoy hermanado. Primera, Francisco cuando le dicen avanza la riqueza en el mundo, la pobreza se solucionará automáticamente, dice, no me vengan con pretextos, él es muy pragmático, ¿no? Dice, a los pobres siempre se los puede ayudar mucho más y mucho más rápido y el único nivel de pobreza que admite es cero pobreza. En segundo lugar, Francisco dice, los seres humanos tienen que escuchar el grito silencioso de los pobres que no pueden estar en estas reuniones y el gemido de la tierra que está bramando frente a la destrucción ecológica. Y finalmente, Francisco dice algo que tiene que ver todo con esta misión del empresario que para mí es central en la responsabilidad social y con la misión que nos compete a todos, pero particularmente a los empresarios como motor de la economía mundial. Francisco dice, el que no vive para servir no sirve para vivir. Déjenme en un momentito explicarles. El que no vive para servir. Servir quiere decir tenemos que tener al otro muy cerca, cuidarlo, Jesús de Nazaret, Moisés, Einstein que decía ¿quién fue mejor conductor de hombres? Moisés y Jesús o Maquiavelo. Moisés, Jesús, cuidaron del otro. La Biblia que dice debemos ser responsables los unos para los otros. Entonces, Francisco interpretando a todos ellos dice que debemos servir. si no servimos no servimos para vivir porque nos estamos perdiendo la parte que más moviliza nuestro ser interior y nuestras potencialidades. El amor, la solidaridad, la lucha por construir un mundo mejor. Permítanme finalmente introducir por un momentito el idioma de la Biblia. El idioma de la Biblia es el hebreo antiguo. Junto a los diez mandamientos hay un onceavo mandamiento. El onceavo mandamiento se llama Tikum Olam. Si algo tiene que salir de esta imponente reunión, de esta excepcional reunión, mérito de grandes organizadores, si algo tiene que salir es Tikum Olam. Olam quiere decir mundo. Tikum quiere decir mejorar el mundo. Muchas gracias. Gracias.